Dios te bendice, amado adorador. Este es un segmento de preguntas y respuestas. Muchos de los adoradores que se comunican con nosotros nos hacen preguntas. Y bueno, uno de esos fue mi esposo el otro día. Cuando me preguntó cómo nace una adoración espontánea, ¿verdad? Una canción del Espíritu en el momento. Y hay una de las cosas que en estos tiempos vivimos y es muy rápido. Bueno, una canción espontánea a veces toma su tiempo. A veces hay que esperar para escuchar y quizás a veces también esperar a ver. Porque de lo que vemos, comenzamos a cantar. De lo que escuchamos, lo comenzamos a soltar por medio de un cántico espontáneo y profético. Una de las cosas que a nosotros nos sucede es quizás que a veces comenzamos con una adoración o alabanza que conocemos, ¿verdad? En tu congregación quizás la gente conoce una canción y comenzamos con esa canción. Pero de repente esa canción, como acarrea un espíritu profético de Dios, comienza a abrirse los cielos o comienza a abrirse una puerta donde empezamos a ver en el Espíritu lo que está sucediendo en el momento. A veces es una canción, a veces son dos canciones. En un momento algo sucede donde comenzamos a ver lo que sucede en el cielo o comenzamos a escuchar lo que está pasando en lo espiritual. Entonces, de lo que vemos, nosotros comenzamos a declararlo aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el cielo lo comenzamos a declarar para que comience a suceder en la tierra. Y bueno, esa es una de las formas en que Dios a veces se mueve en este lugar o con nosotros. Y por ahí me pregunta, pero yo no veo nada, no escucho nada. Yo sé que en algún momento si tú le pides al Señor y tienes ese hambre y eso de querer soltar las canciones espontáneas, proféticas, el cántico nuevo, va a comenzar a suceder. Hay una parte en el Apocalipsis, como sucede en el cielo, en el capítulo 5, mira, dice Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan en el 4, y lloraba yo mucho, verdad, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero de pronto, verdad, que aparece el león de la tribu de Judá, el cordero que venció, y él sí era digno, es digno de abrir ese libro. Y dice en el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ahora presta atención, que está diciendo, y cantaban un cántico nuevo, ¿verdad? ¿De qué cantaban? De lo que estaban viendo que estaba sucediendo en el momento en el cielo. Esta es una visión celestial, por supuesto, pero ellos cantaban un cántico nuevo de lo que estaban viendo y de lo que estaban escuchando. Si nosotros queremos traer el cielo a la tierra con la adoración, debemos pedirle al Señor que nos abra los ojos, que nos abra el entendimiento, que nos abra los oídos espirituales, para poder oír y escuchar lo que está sucediendo en el cielo, y para poder ver lo que está sucediendo en el cielo y comenzar a traerlo, a manifestarlo en la tierra. Es una de las formas, ¿verdad?, que te puedo dar una respuesta. Dios hace como Él quiere. Y yo sé que lo va a hacer contigo, tú solo tienes que pedirle, abre mis ojos, ayúdame, y también ser valiente a soltarlo. Tienes que ser valiente y obediente a soltar ese cántico, esas palabras que llegan a tu corazón. No, estás escuchando, por ahí, palabras que llegan a tu corazón, ¿verdad? Entonces, de esas palabras que vienen del cielo a tu corazón, comienza a soltarlas sobre la congregación, porque te aseguro, o en tu intimidad, ¿verdad?, te aseguro que algo maravilloso y sobrenatural va a suceder cuando lo comiences a hacer. Te bendecimos y también te damos gracias por comunicarte con nosotros. Y si tienes algunas preguntas, puedes escribirnos aquí, adoración sobrenatural, y escuchar de tu vida también y de tus momentos de adoración, que es lo que Dios te revela a ti también. Eso a nosotros también nos bendice muchísimo. Así que que el Padre te siga bendiciendo. Hay un río, hay un río que sale de tu trono, hay un río, hay un río en ti. Hay un río, hay un río que sale de tu trono, hay vida, hay vida en ti. Hay un río, hay un río que sale de tu trono, hay un río, hay un río en ti. Hay un río, hay un río que sale de tu trono, hay vida, hay un río en ti.